Bueno, esta persona lo que está sintiendo es que está súper enamorado de ti, eso no lo tengo enamorada, no tengo ninguna duda. Tiene mucha ilusión por hablar contigo. Veo que tiene una profunda historia que contarte y así puedes llegar a una realización. Bueno, esta persona siempre que hablando contigo va a culminar algo muy importante. Bueno, pues aquí sabe perfectamente que te ha hecho mucho daño por todo lo que ha ocultado, pero va a ser valiente en poder comunicarse contigo. ¿Por qué? Porque vienen cambios muy importantes. Esta persona intenta recuperarte. Te ve bellísima, bellísima, una persona estupenda. Sabe que te hizo daño. Y bueno, pues a pesar de todo esto veo que tiene confianza consigo mismo con la conexión que estáis teniendo. Mira, tenemos el sol, tenemos la luna, el juicio evidentemente por esa preocupación de cómo están las cosas, ¿no? Bueno, pues siente haberte hecho daño. Se preocupa por si vas a querer encontrarte con él o con ella o no, si vas a querer empezar una nueva relación. Bueno, el no decirte lo que siente es algo que le martiriza bastante porque te echa mucho de menos. ¿Cuál es el juicio? La preocupación de si tú estás echándole de menos de la misma forma que lo hace él o ella contigo. Con dudas de si estás con alguien más, también está con dudas de si estás con alguien más. Pero está dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea necesario por recuperarte, por llegar a la realización, a la armonización, a la unión de vosotros dos juntos. Hay que hacer un cambio de vida, desde luego que hay que hacer un cambio de vida. Hay que quitar a personas, también hay que quitar a personas, a muchas personas además. Pero personas que sus propios vínculos ya están muertos, ya no tienen ningún significado. Vamos a continuar. Piensa que el recuperarte también se está recuperando a sí mismo. El poderte encontrar sería para esta persona, para tu llama, sería una gran liberación. O sea, es como liberarse. Liberarse de todo. Encontrarte, decirte, o sea, si te dijera lo que siente, para esta persona sería una gran descarga emocional. No, 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 no. Bueno, es curioso porque esta persona te ama incondicionalmente, pero también veo una circunstancia en la que quiera hablar contigo para sacar de su vida amistades y relaciones tóxicas y densas. También veo que lo que piensa es en ofrecerte un trabajo, en de trabajar juntos. Desde luego es alguien que le gusta dominar la situación, eso está claro. Sacar de su vida, que trabajes con él o con ella, liberarse, hablando, desde luego. Liberarse de esta resistencia. Realizarse, desde luego de toda esta oscuridad dice que se ha dado cuenta. Esta torre ha sido una torre bendecida porque ha sido lo que le ha hecho ver la otra cara de la moneda, darse cuenta de la conexión tan fuerte que tenéis entre los dos. Esta forma de protegerse que ha tenido le ha hecho sufrir además muchísimo, muchísimo. El cual le ha llevado a tener este vacío, le ha llevado a hacer una gran transformación en su propia vida. Solo piensa en ser feliz, no crea más problemas y por eso llega la comunicación contigo. Pero el juicio de cómo, de qué es lo que tú le dirás, si estás dispuesto o dispuesta a entregarle el amor o no. Si le ves como le veías. Si le sigues amando, si le echas de menos. Es decir, esta persona en su mente hay muchas dudas porque aquí estoy viendo que hay un bloqueo entre vosotros dos. El cual, pues claro, son cambios muy importantes porque veo que esta persona finalmente abandona todo en su vida por ti. O sea, se acaban las creencias. Pero también llegan grandes verdades. Y grandes verdades que a esta persona le hacen pensar que quizás no le vayas a aceptar. Efectivamente. En que pierdas la confianza. Esta persona se ha mostrado de una forma que no tiene nada que ver con su realidad. Nada. Y tiene miedo o vergüenza de que te desencantes de él o de ella por enterarte. Y tiene miedo o vergüenza de que te desencantes de él o de ella por enterarte. Y tiene miedo o vergüenza de que te tenga que tener muy Peонien. Tierra. Y tiene miedo o vergüenza de que te desencantes de él o de ella por dentro. Y tiene miedo o vergüenza de la relación en su vida. Y tiene miedo o vergüenza de que te desencantes de él o de ella por el público. Y tiene miedo o vergüenza de eso. Tierra. ¿Desea tener una relación libre? ¿Hablar claro? ¿No sabes si lo aceptarás o no lo aceptarás? ¿El no ya lo tiene? ¿Lo que sabes que te está echando mucho de menos? ¿Esta persona desde luego, mira, lleva una gran cara emocional, pero te voy a decir por qué. Porque no quiere perderte. Pero la propuesta que quiere hacer para que tengáis una relación, cuando nos está hablando de tener una relación liberal, nos está hablando de, podemos decir, una relación de estar juntos pero no revueltos. Es decir, es un poco extraño porque estoy sintiendo de que esta persona quiere estar contigo, que estéis juntos y cuando habla de una relación libre significa que cada uno viva en su casa o en su país o en lo que sea, pero no es una relación normal. Se puede ver normal o no se puede ver normal. Eso depende de cada uno porque siempre existen los medios de transporte que os pueden hacer que estéis juntos. Pero al mismo tiempo esto también lleva mucha carencia porque muchas veces querréis estar juntos o que acompañe en algún evento o en alguna circunstancia uno o el otro y ahí lo que se va a sentir es mucha soledad. Entonces esto es lo que esta persona tiene tantísimas dudas de si realmente aceptarás o no aceptarás, ¿no? Por eso está tan preocupado o preocupada por esto. Porque está en esta situación, porque lo que está es totalmente obsesionado o obsesionada con esta conexión de contigo. Por eso quiere reajustar para no estar pensando en que si esto es o no es. Se quiere quitar esa carga de encima. Y para quitarse de esa carga de encima es preferible hablar contigo, descargar y proponerte. Es la solución que está viendo, que puede haber entre ambos para que las cosas empiecen a funcionar de nuevo. Pero claro, ahí está la figura del emperador y tenemos la figura del rey de bastos. ¿Esto qué significa? Pues que quiere ser, esto es una condición que está poniendo para liderar, para ser quien lleve el control de esto. Sabe perfectamente, a ver, desea viajar y desea, pero también sabe y es muy consciente de que, vamos a ver, también crea un gran vacío y al mismo tiempo tú eres una persona que puedes tener muchos pretendientes y no quiere tener que enfrentarse a nada de esto. Entonces, la posibilidad de que pueda entrar alguien más en tu vida es algo que a esta persona le desmorona por completo. Entonces, ¿cómo quieres decirte la verdad? Pues quiero hablar contigo, además es justo, sería bueno para los dos. Quitar el bloqueo, armonizarse, y ahí está, pues los viajes, la lejanía que hay entre los dos. No te oscura el alma, porque la comunicación es bastante con carencia. Entonces, ¿aquí qué es lo que nos están diciendo? Veo que tú no tienes miedo a amar, porque tú amas a esta persona incondicionalmente. Te veo que estás soltero o soltera. Pero claro, también está el juicio ese de que la forma de hablar, esto es tan lento, realmente sería algo karmático el dejar que entre y salga. Es decir, ya estamos repitiendo patrón. Ya estamos otra vez con las mismas. Ya estamos otra vez con las mismas. Esto es como un rompecabezas. Igual. Ni contigo, ni sin ti. Pero claro, esta circunstancia es algo bastante incómodo, porque sería otra vez como lo mismo, ¿no? Entonces, vienes, entras y sales, entras y sales, y ¿qué más? Pues vamos a ver qué más en el casano, vamos a ver qué es lo que está escondiendo. Cuya más gemela. ¿Qué esconde? Pues que realmente lo está pasando mal. Que lo está pasando mal, que te quiere encontrar porque eres una persona que te ve tan bien y tan tranquilamente, ha sido tan superficial contigo, que quiere hablar y decirte que realmente sí, que ha sido una persona que se ha dejado seducir. Por eso quiere dejar de dar vueltas, quiere hablar contigo, está totalmente enamorado de ti, y te desea, has tenido mucha paciencia con él o con ella. Piensa que aquí lo que estoy viendo es que es como que pasa como que tú pasas, ¿no? Dices que esta persona pasa de mí, ya no me quiere hacer caso, ya está feliz, está bien, y eso porque te está viendo que estás tan tranquilamente. Pero claro, te quiere para él o para ella. Y ahí está el emperador. Se pregunta si desearás lo mismo que desea esta persona. Eres fuente de vida, te ama, te desea, está totalmente enamorado o enamorada de ti. Esto no es ningún juego, dice. Siente un gran vacío y busca cambios. Busca cambios. No quiere más guerra. Aunque tenga que hacer un sacrificio, decir que es lo que siente, porque parece que es una persona que le cuesta mucho hablar de sus sentimientos. Entonces este cambio que hemos estado viendo con el otro tarot, en realidad esta persona es cierto que quiere tener una relación contigo y no es algo de que va a estar entrando y saliendo de tu vida y va a seguir repitiendo patrones. Pues por lo que nos está diciendo el Casanova, es real de que esta persona busca hacerle el cambio porque ya no lo aguanta más. Entonces, ¿qué dice? Que le puedes dar una oportunidad. O una última, como tú veas. O penúltima, porque última nunca se dice. El rey de copas y la reina de copas. Dice en comunicación, a ver cómo te lo dice. Dice, a ver cómo se lo digo. A ver cómo le cuento todos los secretos. Se pone nervioso, nerviosa. Ya no se puede seguir huyendo más y dando más vueltas al asunto. Esto ya se acaba. Está enfadado consigo mismo. Pero no tiene más opción. Si quiere liberación. Cuidar de lo que tenga que cuidar en vez de huir y hablar de lo que tenga que hablar porque lo que quiere es saber qué es lo que está sintiendo. Se avergüenza por haber estado peleando contigo. Desde luego. Has sabido mantener la postura durante mucho tiempo. Y esto es algo que admira. Por eso quiere ver de qué forma habla contigo. Porque está sacar cuentas de este amor. Preocupado o preocupada en una circunstancia de progreso pero al mismo tiempo a ver el cierre que tiene que hacer con otras cosas. Es decir, ahí hay un cierre inminente porque no puede más. Porque ya no puede más. Esto ya no tiene ni pies ni cabeza. Y sea como sea ahí estás tú. Y ahí está una propuesta. Ahí está la propuesta. Ya no puede más. Ya no aguanta más. Esto es insufrible ya. Y bueno, sí, es cierto que la propuesta que te queda hacer pues es un poco complicada, ¿no? Porque una relación libre es una relación de una pareja que uno vive en cada punta de donde sea. Uno vive en cada punta. Y viviendo uno en cada punta pues a veces no es tan fácil llevar las relaciones a distancia. El cual nos indica que ahí hay una circunstancia que le impide marchar pero no hemos visto. Voy a ver. Vale. Aquí me está diciendo que esta persona y sé dónde estás tú le es un poco complicado pero en tus manos está si quieres ir tú. No te lo va a estar pidiendo pero si tú te quieres ir allí y hacer el cambio tú a otro lugar en tus manos está. porque veo que también tendrás que pensarte dejar tu vida por irte al lado de esta persona ahí hay muchas cosas que a ti te van a estar agobiando. El hablar con gente con la que tú estás es un poco complicado. Tenemos el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa. Esto hay que acomodarlo todo muy bien acomodado profundizar en ello y empoderarse. Por una parte llega una liberación pero aquí hay aún una resistencia es como ahí tendrías que hacerte un cambio muy importante un cambio muy importante o sea te está pidiendo o ella no te pide nada pero tú tendrías que dejar tu vida dejarlo todo y irte allí. Entonces si estás dispuesto o dispuesta en tus manos está.